Ya basta de hacer conmigo todo lo que quieras Y que me manipule tus caderas Como un simple yo te cuando juegas Ya basta de entrar y salir cuando te plazca De mi cuerpo como si fuera tu casa Arrasándomelo todo cuando pasa Por eso tomaré medidas con cuidado Lo siento pero aunque te he enamorado A partir de hoy para que no me pueda pegar lastimado Voy a cegar mi corazón con cantos Te juro que la combinación se me olvida Te juro que la combinación se me olvida Voy a cerrar mi corazón con cantos Y la llave no sé ni dónde decirán Mi corazón con cantar Y la llave no sé ni dónde decirán Mi corazón con cantar Y la llave no sé ni dónde decirán Y la llave no sé ni dónde decirán Y la llave no sé ni dónde decirán Y la llave no sé ni dónde decirán